de la liga de fútbol que todavía no la hemos tocado no, 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 espérate, espérate ven aquí, ahora presentamos eso espérate hay cosas de la liga que todavía no la hemos comentado porque estamos trabajando en el proceso en el proceso para cumplir con todos los requisitos que requiere para la participación del equipo de San Francisco de Macorís que sería su tercera temporada mucho trabajo muchas cosas se dejó todo de último y hoy estamos pagando las consecuencias tenemos que trabajar muchísimo en poco tiempo la liga hoy tendrá un partido en Santiago y ese juego contará con la presencia se espera la presencia del presidente de la república hablamos del señor Luis Abinader Corona Jarabacoa y el Cibao FC tendrán el compromiso esta noche de jugar el primer partido de la temporada después de un año complicado o en medio del otro porque no ha terminado el problema que tiene la república dominicana y el mundo con el tema de la pandemia así es que ahora sí vamos a conocer un poquito un poquito más de lo que sería esta noche todo lo que se jugaría hoy este archivo obviamente será Santiago el Cibao FC donde repetimos se enfrentará a Jarabacoa con un reto grande de montar un torneo torneo completo no como el del 2020 que fue con rápido a vapor por el tema de la pandemia una edición que reduce a 6 el número de extranjeros no 7 y que obliga a cada plantel a contar con un buen material al menos un sub-21 en cancha todo el tiempo 10 equipos y la intención es montar un muy buen torneo muy buen torneo vamos a ver los partidos de la primera jornada jugará entre viernes y domingo ahí está precisamente viernes está pautado el equipo de Santiago recibiendo a Jarabacoa el sábado la vega recibiendo al Atlántico de Puerto Plata el equipo de Delfines sería Home Club contra Atlético de San Francisco el sábado también ya para el domingo dos encuentros en Moca estaría San Cristóbal y el equipo de el OIM los campeones enfrentarían a Pantoja que se encuentra incluso en México debe estar viajando hoy después de su participación enfrentando a Monterrey en la Liga de Campeones en la CONCACAF estaba ayer anotó un gol un gol que para nosotros es de orgullo el de la vergüenza el de mostrar el coraje de enfrentar a un equipo superior pero que básicamente no se rindió el equipo dominicano de Pantoja me decía caballero ah muy bien muy pero muy bien entonces tomando en cuenta eso la Liga Dominicana tiene muchos puntos positivos esperamos esperamos que la jornada de mañana no se interrumpa no tengamos contratiempo que San Francisco de Macorís pueda jugar tenga la autorización de la Liga de la CONCACAF y de todo lo que tenga que ver porque realmente estamos hablando del desarrollo de la continuidad del trabajo de fútbol de San Francisco de Macorís que si tenemos que mencionar algo lejos de lo que Sabina y su esposo Elvis han hecho con el equipo que tiene la República Dominicana aquí específicamente en San Francisco Fútbol Club aquí en la provincia lo que tiene a diario Castillo con sus trabajos y sus torneos que de hecho la mayoría de los jugadores están ahí se hace fútbol para ellos es el principal deporte el fútbol para Castillo nuestro municipio de la provincia de Duarte no hemos tenido grandes méritos en el fútbol dominicano hablando de la provincia de Duarte tenemos que seguir creciendo por eso lejos de ellos Vistal Valle que también tiene un equipo ahí que trabaja pero estamos hablando de poner jugadores en la selección no uno no uno que esté en la banca tener jugadores porque este es el principal municipio de la provincia de Duarte y esto es una ciudad grande y no somos la tercera ciudad del país debemos trabajar a la par con eso también de la mano con las autoridades y con los que conocen el fútbol dominicano porque San Francisco necesita al igual que en el béisbol que en el baloncesto tener un equipo grande y tener estructuras nosotros estábamos buscando conformar un equipo su 18 y bueno no es por Sabina y los amigos de Castillo y Salcedo como si hubiese hecho uno el equipo de San Francisco de Macorís que espera jugar mañana el primer partido en San Cristóbal no tiene jugadores de San Francisco y la gente dice pero y por qué pero y cómo vamos a tener jugadores de San Francisco y no hay o sea el fútbol hay que seguir impulsándolo pero de una manera verdadera y real no jugando un jueguito de que de amigo de que yo qué eso no hay que tener competencia y hay que formar los atletas de fútbol aquí porque la intención es que el equipo grande el equipo de primera división tenga al menos 5 o 6 jugadores locales o 7 eso mismo pasa en el de baloncesto imagínese usted imagínese usted señor Víctor Berger en el equipo de indios que tenemos 15 años jugando no siempre tenemos jugadores que pueden agotar minutos en la cancha de San Francisco de Mago y siempre que estás poniendo un par para que la fanaticaja esté contenta pero al final no hay mucho tú lo has visto después de David Anderson Richard Benji Aneudi Morel el grupo de aquí la bojita Villatapia que ya no está ahora está mi queridísimo que por cierto le envío un abrazo un saludo a Diplay a Gramonte Raña el Tavares ha estado por ahí el policía ha estado practicando pero al final no tenemos una figura local dentro del equipo un tipo que tú le das la pelota y vaya a la meta eso no hay imagínate en fútbol pero bueno seguimos trabajando porque esto es nuevo son 7 años lo que está cumpliendo la liga dominicana de fútbol 7 nada más lo que pasa es que tenemos que darle con todo a eso dice dice Abdiel que tenemos algo ahí de del Atlético de San Francisco que ayer anunció la contratación de Manuel Cuárez Manuel Alejandro Cuárez un volante central que estará en su tercera temporada con el equipo él realmente ha estado desde el primer año pero donde tuvo mayor participación ya fue